... Bueno, es dramática la imagen, también el contexto de gritos y demás, porque ese micro que en Perú se metió por un lugar bastante complicado, empieza a resbalar y a caer al vacío, pero de una manera muy lenta, ¿no? Bueno, fíjate, da toda la sensación de que se metió mal, o de repente hubo un desmoronamiento que cambió las condiciones del camino, porque evidentemente no pasaba, o por lo menos algunas de las ruedas iban a quedar no bien apoyadas. Bueno, finalmente hubo heridos.